Lo que en un principio evocaba muerte, desarraigo, desplazamiento y dolor impregnado en telares hechos por mujeres víctimas del conflicto armado de los Montes de María, ahora esos telares reflejan la cotidiana edad alegre que vive el corregimiento de Mampuján en el municipio de María la Baja en el departamento de Bolívar. Natalia Valencia nos cuenta esta historia. El 10 de marzo del año 2000, el bloque paramilitar Héroes de los Montes de María incursionó en Mampuján para señalar al pueblo de ser auxiliador del Frente 37 de las FARC. 245 familias fueron sometidas a desplazamiento forzado, 12 campesinos fueron masacrados en las brisas y algunas mujeres fueron abusadas sexualmente. Decidimos después de ese hecho doloroso reunirnos para hacer una catarsis, un manejo del duelo, para recordar sin rabia, sin dolor y no dejar a nuestras futuras generaciones ese legado de rabia y de resentimiento. Fíjense que antes del desplazamiento no conocíamos que teníamos derechos, que éramos sujetos de derechos. A partir de eso comenzamos un liderazgo, las mujeres intentando de que fuéramos reconocidas y respetadas. En el año 2004 el sol volvió a salir cuando la psicóloga estadounidense Teresa Gieser les enseñó la técnica de sanar el dolor puntada tras puntada. En ese momento nosotros plasmábamos era solo el dolor, lo que la persona tenía por dentro que le estaba agobiando, por decir algo. La viuda obviamente hacía a su esposo, la forma como cayó, la forma como estaba extirma, utilizábamos en lo posible ropa de la persona fallecida, pelitos muchas veces. Su primer gran telar, que mide 200 por 140 centímetros, se titula Mampuján 11 de marzo de 2000, día de llanto, y se encuentra exhibido desde el 2006 en el Museo Nacional de Colombia. Desde el 2008 estas mujeres ya no se consideran víctimas del conflicto, sino resilientes del dolor. Fue allí cuando la cotidianidad y la alegría comenzaron a ser plasmadas. Que se plasman los deseos, las vivencias actuales, que son alegres, que son de esperanza, los deseos de retornar al campo, pero ya no para ser un campesino que solamente jala la mata de yuca y corta el plátano, sino que ese campesino que esa mata de yuca, si no tiene un precio en el mercado, acorde como para subsistir y poder llevar a su hijo a la necesidad, lo procesa, lo convierte en harina de yuca. Las mujeres del colectivo Tejiendo Sueños y Sabores de Paz participaron en el showroom en Bogotá organizado por Cotelco, que busca que sus telares sean exhibidos en habitaciones de hoteles y que así crezcan como empresarias, mientras cuentan sus vivencias que ahora abocan esperanza.